Con agradecimientos tildando la actividad de Magnífica y Espectacular, beneficiaron y recibieron sus títulos que los acredita como propietarios de vivienda. Hace un Magnífica y Espectacular. Esperé bastante tiempo, casi un año, pero sí, sí, es efectiva. Y estoy muy agradecido con el gobierno municipal y también con el gobierno nacional. Porque aquí nos venden predios con documentos legalizados. Entonces, gracias a Dios, sí, ya se ha dado la oportunidad de estar feliz con eso. Muy bien, súper bien. Ojalá el gobierno siga haciendo esto en todos los municipios del departamento de Chocó y Las Veredas. Al gobierno que haga esta programación para que la gente se sienta bien y lo más necesitado es al que mejor le va. Sí, señor. Muchas gracias. En la actividad estuvo presente para entregar los títulos la ministra de Justicia. Hemos entregado 400 títulos de formalización de predios a ciudadanos del departamento del Chocó y en especial de la ciudad de Quibdó. Esto hace parte del programa de formalización de predios que viene emprendiendo la superintendencia de notariado y registro con diferentes alcaldías y gobernaciones y que tenemos una meta ambiciosa para este cuatrenio del presidente Duque porque realmente queremos hacer de los ciudadanos propietarios. Asimismo informó que en esta jornada las mujeres cabeza de hogar fueron la mayor parte de beneficiadas. En este caso se entregó casi a 350 mujeres cabeza de familia los títulos de propiedad. Es muy importante porque esa las empodera más como ciudadanas y les ayuda a desarrollar mejor su vida y la de sus hijos. Creo que hoy fue un día histórico para este grupo de personas que recibieron ese título de propiedad porque a partir de él construyen confianza, construyen seguridad y sobre todo estabilidad para su familia. Las personas que recibieron su título lo han recibido con emoción, con mucha satisfacción, con fe, sobre todo que miran una posibilidad de mejorar su calidad de vida a través de este título de propiedad. Luis David Barguen, CNS Noticias